¡Mmm! ¡No! ¡Ay! ¡Diviértanse! En esta ocasión, Jorge se aseguraría de que Sammy y Susie no escaparan. ¡Gran error! ¿Ah? ¡Ajá! ¿Pero cómo se habían salido? Eso era un misterio. ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ya me estoy cansando de perseguir cabras, Jorge! ¿En dónde las ponemos para que no se salgan? ¡Este sí es el lugar perfecto! ¡Detente, Susi! ¡Van a tu habitación! ¿No van a masticar tus cosas? Está bien. Al menos no podían escapar de su habitación. Solo que aprendieran a volar. No, nada de consideración. Solo es que masticaron mi sillón. Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. Sí, tal vez sea lo mejor. Se las enviaré mañana. Adiós. Será mejor que las lleves a tu casa. Creo que tu abuelo está pensando en regalarlas. ¡Ay! Es una pena que el abuelo quiera regalarlas solo porque se comen las cosas. ¡Nadie es perfecto! Tan solo Jorge ve a Ulises. Este es tarudo. Pero, ¿no por eso el abuelo lo regalara? Ali tenía razón. Ulises era testarudo. Pero también era muy útil. Sammy y Susi también serían útiles cuando dieran leche. Pero si hubiera una forma de sacarles provecho ahora... ¡Espera, Susi! ¡Sammy! ¡Cuidado, Jorge! ¡Hiedra venenosa! ¡Hiedra venenosa! ¡Y estaban comiéndosela! ¿Les daría urticaria en la panza? Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. Jorge había encontrado la forma en que las cabras fueran útiles. ¡Hola, Jorge! ¿Dónde están Ali y las cabras? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oye, abuelo! ¡Mira! ¡Sammy y a Susi! ¿Y cómo es posible? ¡Están deshiervando mi terreno! Jorge descubrió cómo podrían ser útiles como Ulises. Se comen la hiedra venenosa. La arrancan con todo y raíz. ¡Qué maravilla! Oigan, ya puedo arar este terreno. Aquí podría plantar alfalfa o habichuelas. ¡Hasta nabos! Gracias, Sammy. Y a ti también, Susi. Oye, Rankins. ¿Las cabras se comen la hiedra venenosa? Sí, así es. ¡Les encanta! Le deshiervan el terreno al abuelo. Yo también tengo hiedra venenosa que me gustaría arrancar. ¿Me las prestarías? ¡Sí, seguro, señor! Y así nació el servicio de deshiervado de Jorge y Ale. Y lo mejor era que sus podadoras no necesitaban gasolina. ¡Ya tenemos cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho puntos! ¡Y quedan veintiún minutos! ¡Ja, ja! ¿Qué sigue? ¡Ay! Van las difíciles. Ocho cosas que sumen uno. ¿Ah? Jorge sabía que uno más uno sumaban dos. Pero, ¿ocho cosas que sumaran uno? ¡Ay! ¿Qué más? Y también cien diamantes. ¡Oh! Eso vale cien puntos. Pero, tenemos que tener los cien. ¿Diamantes? ¡Ah! Jorge recordó un diamante. ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Suerte! ¡Uy! ¿Qué encontraron para el equipo? ¡Eso tiene forma de diamante! Solo nos faltan noventa y nueve para acabar. ¡Lo rescataron! ¡Se los agradezco mucho! ¡Ajá! Parece que aún nos faltan cien. ¿En quince minutos? Creo que nos quedamos con lo que tenemos. ¡Wow! ¡Ay, qué brisa! ¡Nuestro octágono! ¡No! ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, 48 puntos! ¡Se han ido! ¡Tal vez no somos tan inteligentes como creí! Jorge quería levantarle el ánimo al chef Pizgetti. En eso recordó algo que siempre lo alegraba. ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Realmente te gusta mi pizza, eh! ¿Te alegra? ¡Dime! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, qué lindo eres, Giorgio! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡También a mí me alegra! ¡Ja, ja! ¡Para qué preocuparse en hacer la mejor tarta de arcilla o de ganar la carrera! ¡Tengo cerca a mis amigos! Y si mi pizza te hace feliz, entonces... ¡Ja, ja! ¿Qué más puedo pedir? ¡Oh! Nada como una rebanada de pizza o dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A veces las ocho. ¿Ah? ¡Ja, ja! Es cierto. ¡Ja, ja, ja! A veces me como to... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ocho! ¡Ocho rebanadas! ¡Ocho rebanadas! ¡Ocho rebanadas! ¡Las cuales suman uno! ¡Una pizza! ¡Es la respuesta, Nettie! ¡Cómo te amo! ¡Ay, mi chef! ¡Diamantes! ¡Al menos cien! ¿Cuánto falta? ¡Dos minutos! ¡Curran! ¡Por favor! ¿Dónde están? ¡Tienen que lograrlo! ¡Aquí estamos! ¡Sí, todo muy bien! ¿Los cien diamantes? ¿Ocho cosas que suman una sola? Parecía imposible, pero lo resolviste, primo. ¡Sí, sí, con un poco de ayuda! ¡Ha sido un juego justo, primo! ¡Y que gana el mejor! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos el marcador! Como saben, los patrocinadores basan su donación en el número de puntos de los equipos. Este año me enorgullece decir que el refugio recibirá una donación como nunca. ¡Gracias al equipo ganador, el equipo Pizquetti! ¡Ah, sí! Los animales del albergue de la Avenida N lo agradecen. ¡Ah, estoy tan feliz! Jorge estaba feliz de haber ayudado al chef a ganar. Pero ganar o perdiera, el chef siempre sería un campeón para Jorge. ¡No! 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 ¡Basta! ¡Me haces cosquillas! Jorge trató de recordar cómo funcionaba una de verdad. ¡Pues claro! Si la pala estaba hacia arriba, las cosas no se caían. ¡Espera! ¡Yo sé que necesitas! ¿Dónde puse esa cosa? ¡Aquí está! ¡Nunca salgas de casa sin una llave inglesa! ¡Y también traigo pepinillos! ¡Ahora los juguetes se quedarán ahí! Yo sujeto y tú aprieta. La pala cargadora ya funcionaba. Excepto por algo. Que no podía levantar los juguetes. Y volvió a pensar cómo era una verdadera. La pala tenía que tener juego. Es cierto, Jorge. Creo que tenemos que aflojarla un poco. La pala se movería. Ahora la levantaría. Eso no funcionó, pero ya sabemos cuál es el problema. Sabía que tía Silvia tenía razón. Necesitaban hacer que la pala tuviera juego. Buena idea. Pero solo había un problema. ¿Cómo conduciría? No, no te desanimes. Rediseñar y revisar es todo de lo que trata la ingeniería. Lo aprendí cuando diseñé montañas rusas. A veces debes hacer muchos recorridos lentos antes de los veloces. ¿Qué más podía usar para controlar la pala? Jorge no encontraba de dónde sujetar la cuerda. Eso no es problema. Por suerte traigo a Sheila. Mi taladro. ¿No te parece una belleza? Perfecto. ¡Perfecto! Ahora veamos si funciona. ¡Sí funciona! ¡Estupendo! ¡Oh, la reparaste! Se la encargaré a mis diseñadores de juguetes. Oigan, ¿les importa si uso este como ejemplo? ¡Adelante, hágalo! Bien, socio, parece que esta fue una misión cumplida. Al poco tiempo, Jorge recibió su pala cargadora y funcionaba de maravilla. Así, así, acércala. Su trabajo era solo un pequeño paso para un mono y su tía. ¡Y ahí está! ¡Buen trabajo, Jorge! Pero un gran salto para las tartas de lodo. Para empezar, unos cinturones. Ah, ¿por qué? ¿Has visto mis...? ¿Ah? Ah, sí. Ya veo. Olvídalo. Ahora necesitaba unas ruedas para que se moviera. ¿Necesitas ruedas? Ajá. Tal vez mi abuelo pueda prestarnos unas. Vamos a nuestros triciclos. ¡Ah! ¿Vas a usar el triciclo al revés? Bueno, yo también. ¡Uh! Jorge, esa es una gran idea. Después de quitarle las ruedas a los triciclos, Jorge hizo su banda transportadora. Ahora seguían los patos de cartón. Era casi como el juego de la feria. Pero le estaba faltando algo. Así estaba mejor. Cuando los patos se mueven, se hace más difícil. Creo que nunca seré buena en esto. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Dio resultado. Ali estaba mejorando con la práctica. ¡Uh, uh, uh! ¡Lo hice! ¡Uh, uh, uh! Oigan, creo que están listos para regresar a la feria. ¡Alto! ¡No guarde ese oso! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, ¿hay tiempo para un juego más? Tienen, uh, tres minutos. ¡Tiempo suficiente! ¡Uy! ¡Así se hace, Ali! ¡Sí! ¡Uh, excelente! ¡Oh! ¡Oh, parece que alguien ha estado practicando! ¡Sí, ya lo creo! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Faltan dos patos. Jorge estaba nervioso. ¡Ah! ¡Ah! Ya solo faltaba un pato. ¡Oh! ¡No puede salir! ¡Ah! 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 Mejor lo intento el año entrante. ¡Ah! 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 Inténtalo. ¡Ah! 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 Sabía que lo harías. ¡Muy bien, Ali! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ajá! Mejor dicho, lo hicimos. Toma, Jorge. Esto es para ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Por ayudarme a ser una buena derribadora de patos. ¡Ah! ¡Wow! Ese sí es un lindo detalle, Ali. ¡Oh! Ese juego de patos estuvo fácil. Solo tuve que practicar, intentarlo y no rendirme. ¡Ah! ¡Ah! Era la mejor feria a la que había asistido. Ali aprendió a practicar y derribó a todos los patos. Y Jorge tenía un oso. Y el mes que entra es la Feria de la Manzana. Dirás conmigo, ¿verdad? Porque yo sé todo sobre ella. Soy buena para seleccionar manzanas y para pescarlas. Y ¡mah! ¡La tarta de manzanas! Soy la mejor comedora de tarta de manzana que he... La guitarra de Jorge era casi igual a la del hombre. ¡Ah! Excepto por esos bultos. Nada que unos palitos no arreglaran. Ahora Jorge solo tenía que esperar a que secaran los bultos. ¡Encontré unas cuerdas de guitarra! ¡Sí! Había cordones de zapatos, de yo-yo, de caña de pescar, una de una pintura y una elástica. Jorge no sabía qué cuerda de Ali debía usar. Así que decidió usarlas todas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Casi había terminado. ¡Ay, no, Jorge! ¡El baile empieza en media hora! ¡Démonos prisa! ¡Aaah! ¿Cómo sujetaremos las cuerdas a la parte de arriba? Estas estaban sujetas a algo que giraba. Si pudiera Jorge encontrar algo así... ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Eso es, Jorge! Al girarla se aprieta la cuerda. Su guitarra era grandiosa y hasta tenía luz. ¡Sí! ¡Tócala, Jorge! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ups! Su guitarra lucía grandiosa, pero sonaba horrible. Ahora el hombre del sombrero amarillo no podría tocar en el baile. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Jorge, ¿encontraste mi guitarra? Jerry y yo queremos... ...practicar. Sí, no creo que puedas tocar con esta. ¡Guau! La verdad fue un lindo detalle. Que la limpiaran. ¡De nada! Pero no tiene de qué preocuparse. Si puede tocar, Jorge le hizo una nueva. ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Excelente! El bluegrass se toca por tradición con diversos instrumentos hechos a mano. Con cucharas, lavaderos, pero esta es la única mandolina de cordón de sedal, yo-yo alambre de marco, raqueta de tenis caza para aves que jamás haya visto. Oye, ya tengo la letra de tu canción. Hoy voy a contar la historia de un simio. Un instrumento hizo él. Con una caza de aves, raqueta y cuerdas fue. Tocaba a diario, yo lo sé. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. Estudiar la música no necesitas, ni estar afinado al cantar. La mandolina, raqueta, cuerdas tendrás, elige a alguien y a bailar. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. La mandolina especial. La mandolina especial. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!